La floja campaña en la Premier League y la falta de resultados pusieron el punto final al ciclo de loco en el equipo británico. Era un final anunciado. El cierre de un ciclo que supo tener sus vivencias más gloriosas cuando logró el ascenso a la Premier League. Marcelo Bielsa ha dejado de ser el entrenador de Leeds United y el club lo comunicó oficialmente a través de sus redes sociales con un agradecimiento por lo logrado en Leeds. Comprometido con el descenso en la temporada actual, por una pobre cosecha de cinco victorias, ocho empates y trece derrotas, las autoridades de la institución optaron por destituir al técnico argentino en busca de una reacción inmediata para no comprometer su futuro. La entidad británica confirmó su alejamiento con un honroso comunicado en el que adelantó que, los planes para un tributo permanente a Marcelo, en Eland Road están en marcha y se dará a conocer más información a su debido tiempo. El loco estaba al mando de Leeds desde 2018 cuando lo agarró en la segunda división del fútbol inglés.